Aquí estamos dentro de un parque que tenemos un acuerdo firmado el 21 de agosto de 1997. Acá en Paso Caballos nos costó aprender cuál es la importancia de una conservación a los recursos naturales. Anteriormente, antes de entrar aquí en Paso Caballos, no sabíamos el por qué se protegía el bosque, pero gracias a las asociaciones que cooperaron con Paso Caballos, y a nombre de ellos fuimos elegidos por un grupo para recibir capacitaciones. El por qué debemos ser partícipes de una conservación. Así fuimos aprendiendo por qué es tan importante conservar la flora y la fauna. Y ahora nosotros entendemos que si no conservamos un bosque, ¿qué sería de nosotros mañana pasado? Proteger la vida de los animales es tan importante. Ellos buscan la manera de cómo vivir, cómo darle vida a sus hijos. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos en cuenta que proteger un bosque es tan importante. La ley nos enseña cuáles son las cosas que debemos de hacer y cuáles no. Para nosotros ahora nos sentimos contentos porque al estar cumpliendo esas normas de lo que está establecido dentro de la Cuerna Intención, nos sentimos paz, vivir en paz, vivir libres, trabajar libres. Y gracias al apoyo de CONAP siempre está con nosotros. Cualquier actividad que nosotros hacemos, cualquier desarrollo que la comunidad de Paso Caballos desea tener, entonces siempre estamos constantemente en una comunicación con CONAP. Nosotros estamos muy agradecidos con todo el personal de CONAP porque ellos nos están brindando ayuda hasta hoy y esperamos que esa amistad permanezca en los días venideros. Consejo Nacional de Áreas Protegidas